Tenía mi coche gordo que no lo quería vender Un amigo me ofrecía siempre sos y su mujer Yo tenía mi coche gordo que no lo hice Chicharrones del tamaño de esta casa salieron 30 montones La cabeza no vendí, se la mandé a Nicolás Le sacó 300 pesos a la cabeza nomás Coche, coche, cuino, cuino, cuicui, cuicui Espinazo no vendilo de que para mi vida de los sabrosos que estaba todo el día Lo la envía, coche, coche, cuino, cuicui, cuicui Las pezuñas no vendí, las mandé para Campeche Desde allá me devolvieron 30 vacas dándole Che, coche, coche, cuino, cuicui, cuicui El cuero no lo vendí, lo mandé para los extranjeros Se acostaron 10 mil gringos, todavía sobraba cuero Coche, coche, cuino, cuino, cuicui, cuicui ¡Ahora de no lo vendió! ¡Gracias!